Si algo bueno tenemos los peruanos es que sabemos consumir lo nuestro, con creatividad y orgullo. Le sacamos el jugo a aquellos frutos que nos regala nuestra tierra, para elaborar no solo exquisitos platos, sino también esas ricas bebidas que por muchos años, incluso siglos, hemos consumido para beneficio de nuestra salud. Ya inicié mi recorrido aquí por el Mercado Central y miren, ya me apoderé de mi hierba Luisa para relajarme. Aquí Nelly me ha comentado que también tiene otras propiedades. Sí, también te ayuda para relajarte, también para el dolor de barriga, te ayuda como un té relajante más que todo. Se utiliza mucho en las familias, en las noches, para tomarse como un tecito relajante. Así es, y por aquí estoy viendo que tienes más variedades. Por ejemplo, tenemos la Guamanripa, que es un producto muy bueno para dolores de huesos, articulaciones, para problemas de resfríos, reumatismo. Y también lo utilizamos como un producto bandera para los bronquios. ¿Y cómo se prepara? Se agarra, por ejemplo, una hojita y lo hace servir en un litrito de agua y lo tomas como agüita de tiempo. Si en el caso que quieres, para el dolor de rodillas, huesos, articulaciones, se pasa por agua caliente y también se pone en la parte afectada. Mira, Mariela, te puedo enseñar también, papa madre, es una papa muy, tiene bastantes propiedades curativas, como es para los descensos, quistes, miomas, desinflamantes. Es más para el aparato reproductivo femenino. Así es, así es, para eso. También lo maceran, por ejemplo, con vino y es para la fertilidad, también lo utilizan. También te puedo enseñar, es acerca del matico, como sabes que es un antibiótico natural, las hojitas que son maravillosas, es para desinfectar heridas y también para un resfriado. Se lo tomas así calentito por agüita de tiempo o más, excelente. Me ha venido al puesto de la señora Magda, más conocida como las gemelas. Y ella me va a comentar por aquí, ¿para qué es la flor blanca y la hoja de achote? ¿Para qué es buena? ¿Para qué me sirve? Para los hombres, para la próstata. Le ayuda es un desinflamante, para cuando camina mucho, para el trajín, esto es muy bueno, la hojita de achote. Sí, y ese efecto, esta es la florcita blanca que es para las damas, para la infección urinaria. ¿Para cuando nos sentimos un poquito inflamada? Sí, para el descenso también. Ah, qué lindo. Sí, esta es muy buena esta. ¿Y puedo combinar ambas? ¿Me puede desinflamar? Combinado así con la hojita de achote, la chanca piedra, la hojita de caballo. Estas son hojitas desinflamantes y no son calientes, son frescas. ¿Y cómo la puedo tomar? Puede tomar un medio litro diario, depende ya, es un litro o dos litros, ya depende del uso al cliente. Señora Agustina, yo le cuento que a veces tengo un poquito de problemas para dormir, me pongo un poquito nerviosa a veces, ¿no? Las preocupaciones del día a día nos pueden afectar. ¿Qué podemos tomar en ese caso? Este es surtido para los nervios, donde tiene toronjil, perejil, un surtido de todo que es para nervios, para dolor de cabeza, para el insonio, ya, y la valeriana. Este es hecho así, unos dos tronquitos, así, para un litro. ¿Con agüita caliente? Eso sí se hace hervir, porque es reíz, hay que lavarla bien y se hace hervir. Después de haber conocido muchas variedades de plantas, de saber sus propiedades y para que son buenas para nuestra salud, específicamente cada enfermedad que nos pueden tratar, que nos pueden curar, vamos a aprender tres tips que aquí Carla nos va a comentar. Lo que podemos hacer es, al hacer nuestra compra, elegir la hierba más fresquita y luego cuando lleguemos a nuestra casa, le sacamos toda la parte húmeda, la secamos con un papel toalla y luego la envolvemos en un papel periódico para conservarla al interior de la refrigeradora. Cada vez que ustedes la vayan a usar, pueden revisar si el papel periódico está húmedo, y si está húmedo lo volvemos a cambiar para así poder mantener y conservar nuestra hierba fresca. Otro tip que les puedo dar es elegir hierbas que tengan brotes, si las podemos poner en un depósito con agua y esta hierba nos va a ir durando más tiempo y el brote va a salir en la medida que consumimos la demás hierba y así podemos hacer uso de manera más eficiente nuestras hierbas. De repente no podemos venir todas las semanas al mercado y la conservamos para 15, 20 días. Ahora chicos, no se pierdan la segunda parte de esta nota donde vamos a aprender cómo preparar las bebidas tradicionales aquí en el norte.